Bienvenido a todo y todo al canal y aquí estamos en un nuevo vídeo de Dragon Ball Legend donde en este vídeo vamos a ver cómo han hackeado Dragon Ball Legend a través de los equipamientos este señor el que está en el top número 3 este concretamente es el señor que ha conseguido hackear el Legend como lo ha hecho que es lo que ha hecho pruebas de cómo cómo funciona todo esto todo lo vamos a ver en este vídeo así que quedará un rato vídeo bastante interesante y esto es bastante lamentable antes de nada un saludo para todos los que son miembros del canal muchísimas gracias por haber hecho miembros si alguien quiere ayudar al canal pues para hacerse miembro ayudaría bastante y aparece aquí mencionar en todos los vídeos directos tienen la insignia especial en los comentarios y los emoji especiales en los directos un saludo para los miembros de ultra distinto dominado un saludo partido nacho torres manu 2 fábrico de asena lucho manzanares luz y juicite más tercero 811 joaquín ft manuel catán mató facu clici pablo manita martín piña es el chen 0 9 es ocio isabel carri y vantos andrés aportula ktm anderson morro y bruno docan jim drago sin la obra rodríguez castro emilio jiménez radar x michael pérez super bellito crowder nadrian reyes tu unificencia y gamer sad edu richard c tebun destroyer facundo rodríguez miguel vargas kevin curalla maxi b joker ceriux carlos molina franco y nicolás sandra del lago pues muchísimas gracias y muchísimas gracias a los miembros únicos de fusiones un saludo para el tito rimón uñas yo el uyo a generos chasnik y crack miguel gonzález ediso cafacha superu de imol x deimon frank y pues muchísimas gracias a todos ellos que ya somos muchísimo agradecidos vale y ahora vamos con este señor que bueno pongo en contexto en las últimas horas me ha llegado mucha información sobre este señor me han llegado capturas me han llegado vídeos me han llegado tutoriales cómo hacerlo y si sé cómo hacerlo lo voy a decir obviamente no esto no es un vídeo tutorial para que tú vayas y lo haga esto es un vídeo para que sepas lo que está pasando en el leyes obviamente no se te ocurra buscar cómo se hace y hacerlo en tu main cuenta porque evidentemente te van a banear no lo hagas tampoco no hagas el mal haciéndolo en una cuenta secundaria y no molestes a nadie igual que a ti no te gustaría que te molestaran tú no molestes a nadie vale ese es el concepto de aquí empezamos con cómo lo ha hecho este señor bueno utilizan básicamente varios programas sí que es cierto que tienes que saber un poquito un poco al menos de ciertos conceptos básicos para para poder hacerlo no pero lo hacen con este editor lo hacen también con básicamente este documento este archivo que está en la carpeta del dragon ball legend es archivo pues lo editan vale lo editan pues con un notepad con este programa por cualquier otro que se pueda editar y bueno buscan el parámetro del equipamiento buscan la id del equipamiento y básicamente lo editan y le ponen las stats bueno stats le ponen el porcentaje que quieran al equipamiento pueden hacer lo que le dé la gana vale pongo en contexto qué equipamiento bueno puedes coger este equipamiento de no way por ejemplo y ponerle un 200% más de blast defend straight defend 200% de vida máxima 35% y esto es lo lamentable es que es totalmente usable en el rating match que aquí es donde se viene la alarma ya que si sólo se pudiera hacer en el training battle pues no habría ningún problema no pasa nada al final es training ya sabemos que hay tramposo en el training pero en rating match sí porque aquí ya afecta a todos los jugadores aquí por ejemplo tiene blast defend 80% straight defend 100% 35% de blast defend por cada miembro de saga from the movie que lleve una locura y aquí tenemos uno más que básicamente este se lo tiene puesto a un string 120% de straight defend 100% más de blast defend straight attack 200% blast attack 200% y de vida máxima tiene 10% obviamente esto no es pain no está editado ni nada la imagen es real es verdad y bueno también traigo combate obviamente para que lo veáis es Killa este señor es el que ha conseguido hackearlo tiene su mérito realmente hackearlo no es fácil y supongo que tendrán conocimiento realmente de todo esto no es fácil tiene su mérito como digo pero es algo que perjudica a otro usuario porque porque este señor mientras que esté jugando le puede tocar contra yo que sé contra este señor por ejemplo y le va a quitar el RP no porque evidentemente no le vas a ganar entonces vamos con el combate que básicamente perdonad por la calidad pero esta es la calidad en la que me lo han pasado fijaros el ability bonus que tiene es un ability bonus enorme y esto es un disparate es un disparate es que es un disparate tío y se puede usar en el Rating Match pues sí aquí está la prueba de que evidentemente se puede aunque este señor pues está en el top 3 y está demostrado obviamente tiene vida infinita tiene bunnies infinito ahora voy a enseñar el uno de los equipamientos que tiene puesto este señor para que lo veáis pero esto es lamentable yo esto esto no puedo no puedo con esto no puedo con esto mira eso obviamente es bunnies infinito no tiene aquí infinito contexto no tiene tendría que ponerle un equipamiento que a lo mejor la regeneración del ki sea muy alta para que siempre tenga siempre tenga aquí no no quiero darle ideas pero bueno 999 millones 999 mil 999 de vida vida infinita prácticamente vanis infinito la defensa y el ataque obviamente incrementado fijaros que de un strike no llega a deletear el personaje pero obviamente hace un daño absurdo evidentemente y aquí ya pues finalmente le ganan y aquí está demostrado que sí que le dan los puntos en Rating Match vale el equipamiento que lleva este señor viene siendo este este es el equipamiento que tiene puesto a pesar de tener todo bueno en teoría tiene otros dos equipamientos más puestos así que fijaros lo que lleva puesto como tiene el bunnies bueno que se restaura el bunnies más rápido pues básicamente lo tiene puesto pues uno y cero 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 y ahí así que vanis infinito y ya os digo podrías ponerte puedes ponerte vida infinita puedes ponerte especial move que de un especial move más de un personaje en fin mods hack esto es un hack esto no es un bug vale esto no es un problema del juego no 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 esto llega esto es siempre ha estado así quiero decir que esto es alguien que ha cogido y bueno se ha metido el archivo del juego yo lo he dicho muchas veces los directos que realmente hackear el legend es fácil no es difícil coger los archivos lo editan y ya está fácil siempre y cuando tengas conocimiento de todo este de todo este tipo de cosas lo hace y yo os puedo decir que también hay hackers que modifican las estrellas de sus personajes adicionalmente o sea que si a veces encontrar algún equipo entero full roja si puede ser que sea un poquito win puede ser que no y si haya editado la se lo haya editado obviamente tengo también un combate adicional con el con los equipamientos que os enseñado de saga from the movie pues eran ese es ese es ese señor fijaros que tiene todo todo el equipamiento en z plus pues ese señor es un tramposo vale y este señor que lo graba pues parece ser que también tiene el mod pero obviamente el mod que tiene este señor no se puede usar en pvp son términos diferentes una cosa es un mod que es una pk que tú te descargas y la instala que al final salta draw y otra cosa es es esto que esto es un hack esto ya es un peldaño por arriba de lo que viene siendo un mod porque esto ya es más difícil hacerlo pero ya os puedo decir que no sólo hay un señor que lo ha hecho aquí tenéis otro señor que también lo ha hecho y hay más gente que lo está haciendo o sea si mi recomendación es que si vaya en pvp un señor que tienen todos los equipamientos en z plus puede ser un tramposo puede ser pues es que no pero puede serlo porque cuánta gente realmente va a encontrar que tenga todos los equipamientos de tablo creo que en todas las islas visto uno y tengo mis dudas de si es un tramposo no no sé si le gane o no pero en un directo si me encontré a uno no es lo común vale de todas maneras hay gente inteligente que seguramente lo haga y sólo se lo pongan en un equipamiento porque yo puedo coger el equipamiento ese de goku ponerme el banis infinito ponerme sólo ese equipamiento en z plus y ya está y puedo esquivar dos o tres veces que la gente a lo mejor ni se entera entonces tener mucho ojo si veis a alguien que lleva un equipamiento en z plus puesto un goku tener cuidado estar pendientes del combate a ver si o esquiva mucho o no tenerlo en cuenta vale simplemente es un aviso obviamente si veis ya casos extremos como este señor todos los equipamientos en z plus como este señor haciendo un daño exagerado obviamente reportable obviamente de todas maneras esta gente es lista porque fijaros ya habéis visto los equipamientos que lleva un 200% quiero decir que no se ha puesto 200 millones de porcentaje vale para que más o menos sea sea creíble no porque este señor al final si le hace daño a los personajes suyos fijaros incluso si le tira risi por capaz sea capaz de matar un personaje incluso pero obviamente este señor es que es imposible que llega a ganarle por el hacking por el hack que lleva de equipamientos es imposible fijaros la defensa que tienen sus personajes imposible pues si lleva los equipamientos que habéis visto todas estas cosas mancha en el juego mancha en el juego arruina en la experiencia hay gente que ve esto y deja de jugar ya digo yo estoy grabando esto estaréis viendo esto no pensáis que solo lo he subido yo lo ha subido más gente se ha comentado en redes sociales hay tutoriales en varios sitios de conocerlo ya hay gente haciéndolo están viendo esto hay gente ya haciéndolo yo yo solamente meramente informó no lo hagáis y si lo veis reportarlo algo hará banda y pues por supuesto esta gente al final estará baneada no sé cuándo no sé si a final de si son o antes pero tampoco es la primera vez que alguien consigue hackear en el rating match la rp ponerse primero con 999 de 9 de rp y al final pues es baneado no así que pues cuidado y ahí ya yo creo que lo corto de la frustración pero este señor pues llevado los equipamientos que yo que yo os enseño aquí entonces tener mucho cuidado tener también mucho cuidado si os encontráis algún señor que lleva personajes a dos estrellitas dos tener mucho cuidado personaje a dos estrellas con equipamiento en z plus cuidado que eso puede ser que lleve el hack así que bueno si encontráis alguien que lleva equipamiento en z en ese no tiene por qué pero siempre tener en cuenta que también pueden incrementarse lo un poquito más es que esto esto es más grave de lo que parece porque tú puedes escoger este se ha puesto 80 por ciento más de blast defen estrell defen 100% y 35 por ciento más de blast defen por cada por cada sacafrón de móvil que lleve esto tampoco es tan cantoso ya habéis visto que a ver se nota que tienen defensa pero esto puede engañar a más de uno o sea quiero decir que puedes enfrentarte contra un señor que lleve sólo un equipamiento y tiene ventaja sobre ti realmente te está haciendo trampa entonces todo esto como acabará bueno para que lo parche en deberían de actualizar el juego tienen que actualizar la pk supongo que es algo grave bastante grave deberían incluso notificar las news parte al obviamente como he dicho muchas veces y seguiré diciéndolo aquí ponerle protección al juego simplemente traigo estas tres imágenes de lo que es un tutorial que obviamente como he dicho ya no voy a traer el tutorial de cómo se hace evidentemente así que bueno lo dicho dejamos los comentarios que pensáis de todo esto supongo que es una vergüenza es un escándalo ya lo sé pero lamentablemente es así que un hacker que yo que sé por entretenimiento lo haga lo hackee y tal y diga mira consiguió hackearlo vale pero ya lo que está haciendo es perjudicar a otro usuario y eso es lo malo vale porque si realmente este señor lo hubiera hackeado lo hubiera hecho en el training battle y no hubiera subido como se hace o bueno no pasa nada al final bueno vale si la hackeado ya está pero ya está como haciendo el mal me entendéis entonces eso ya es peligroso de todas maneras veremos qué sucede con este tema y veremos a ver si finalmente pues actualizan el apk y dicen algo bueno lo dicho muchísimas gracias por haber visto el vídeo dejármelo en los comentarios vosotros lo que pensáis y si os ha gustado el vídeo darle un like suscribir al canal si no lo estáis activa la campanita para estar atentos a todo el contenido del canal y nos vemos en próximos vídeos de dragonborn legend hasta luego